Vamos para adelante, vamos para adelante Pelusa, pelusa Soy Bachembao, con la chumbería, son los gritos 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 Quienes buscan, son los gritos Soy Bachembao, con la chumbería, son los gritos Soy Bachembao, con la chumbería, son los gritos preço-renafria, son los gritos Hay que ser, es manifestationsoso Ser, es decir, thấy entonces Pero no hay nada en el mundo Nada en el mundo El tromino de mi tierra linda No se encuentro una rosa vestida También me encuentro una rosa vestida El famoso yoga Lo que fue yo La llevo a este pensamiento La llevo a este pensamiento La llevo a este pensamiento A esa mujer que es mi vida Si te enfermo por ella no encuentres ¡Suscríbete!